Música De chico en el liceo había van de guerra Así que vengo de la escuela de desfilar para los 21 de mayo A mí lo que me ha llevado en algún momento del colegio lo pensé Pero entré a estudiar sonido primero Terminé sonido el año pasado Y siempre en sonido tuve la actividad de la música tocando Cumbia, la sonora A la mitad de la carrera me metí a la Big Bang Hice la práctica profesional en la facultad de arte Entonces todo el mundo me conoce Me dieron la chance para estudiar acá Entonces la tomé El entorno se vuelve ya familiar Paso más tiempo de repente que en la U Que en mi propia casa con mi familia Entonces agarráis otro sentido, ¿cachai? Y la música también te lleva a eso La música, el compartir Porque la música es eso Que energía te lleve ya Que energía te lleve ya Aga